Y porque tú lo me dices, una vez más es algo tío, el bombón Cuando ves que la negra es alborota, menea la cadera como una licuadora Es que llevo el bombón Cuando ves que la negra es alborota, menea la cadera como una licuadora Es que llevo el bombón, bailando, bailando Llegó el bombón, gozando, gozando Llegó el bombón, bailando, bailando Llegó el bombón, gozando, gozando Llegó el bombón ¡Ajá, venga! Cuando ves que la negra es alborota, menea la cadera como una licuadora Es que llevo el bombón Cuando ves que la negra es alborota, menea la cadera como una licuadora Es que llevo el bombón, bailando, bailando Llegó el bombón, gozando, gozando Llegó el bombón, bailando, bailando Llegó el bombón, gozando, gozando Llegó el bombón ¡Ay, venga, que rico, bombo! Mírala, mírala ¡Ajá! ¡Ay! ¡Gózalo, primo! Es que llevo el bombón Un ritmo sabrosón que se baila con pasión Un ritmo sabrosito que te llega al corazón Es que llevo el bombón Un ritmo sabrosón que se baila con pasión Un ritmo sabrosito que te llega al corazón Es que llevo el bombón Bailando, bailando Llegó el bombón Gozando, gozando Llegó el bombón Bailando, bailando Llegó el bombón Gozando, gozando Llegó el bombón ¡Ay! ¡Muévelo, resorte! ¡Muévelo, resorte! ¡Ay, papachita! Bailando, bailando Llegó el bumba, gozando gozando Llegó el bumba, bailando, bailando Y ya se va El Popó El Popó